Si Ferdi espera mucho, Ferdi, Ferdi, está caldo, está caldo el perdi. Siempre caldo, Ferdi, con los guantes. Espera, espera, espera que lo premio. Ferdi, Ferdi, Ferdi. Porque, porque, no, estaba filmando y no se veía nada. Dale, salute, salute. Pero, apáguenlo, eh. Eso, no, no se toma con eso. Está disputando. No, no, no. Ese era el mío. Sí. El mío. No escupí. No lo has escuchado. Dame la mano. No, escúchate. Eh, es que la cuan. Porque si haces... No, se apaga. Tiene que hacer un golpe de aire. Bueno, los bebés, te escozito. El Sambuca es romano. Eh. Pensábamos, aquí, en Latinoamerica, que en Italia se prendía así. No, no, no. No, no, no. No, no lo sé porque no bevía algo así. No, no, no. Un venezolano y un argentino te enseñan a tomar Sambuca. Un Sambuca. No, no. No, no. No bevíamos, pero en Italia bebían mucho. Probablemente lo bebían así, pero. No, probablemente no, seguro. No, seguro. Sí, seguro. Sí, seguro, seguro. No, no, no.